En la calle Cristo del Calvario, junto a la parroquia de la Magdalena, encontramos una capilla que perteneció en el pasado a la hermandad de la antigua Siete Dolores y Compasión, extinguida en 1811. Es de planta rectangular con techumbre abovedada de cañón y lunetos y a lo largo de la historia ha sufrido varios trabajos de restauración y consolidación en su fábrica. En 1939 fue cedida en sustitución de la que poseía en el compás del convento de San Pablo el Real derribado el año anterior para acometer el ensanche de la calle San Pablo y fue cedida a la Pontificia, Real, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y Nuestra Madre y Señora de Montserrat ocupando las imágenes titulares en el retablo principal del siglo XVIII en estilo neoclásico mientras que los ladrones crucificados figuran en los muros laterales del presbiterio. El escudo de la hermandad está constituido por dos óvalos acolados. El de la derecha que representa las advocaciones propias de la hermandad trae sobre campos de tinieblas un monte con tres cruces latinas arbóreas. Sobre la parte inferior de estas cruces carga una sierra de carpintero en faja. El de la izquierda es el escudo de la Casa Real figurando entre los óvalos la tiara pontificia sobre las llaves de San Pedro. Forma la encomienda de los expresados óvalos el collar de la Orden del Toison de Oro y timbra el conjunto la corona real de la que pende un pabellón manto real que sirve de campo a todo lo descrito. La medalla corporativa reproduce el escudo de la hermandad y se sustenta por un cordón azul y seda amarilla. Del notabilísimo conjunto de imágenes que posee esta hermandad destaca entre todas por su caridad artística y valores iconográficos la del Santísimo Cristo de la conversión del buen ladrón tallada en 1619 por el insigne escultor Juan de Mesa. Lo restauró y colocó ojos de cristal el imaginero Gabriel de Astorga en el año 1851 siendo nuevamente restaurado por José Rodríguez Rivero Carrera en 1981. La imagen tiene una expresión magistral de viveza y diálogo representando el momento en que se dirige al buen ladrón San Dimas. Mide un metro y 92 centímetros siendo uno de los cristos más altos de la Semana Santa hispalense. La imagen de Nuestra Señora de Montserrat es una magnífica dolorosa de escuela sevillana de la primera mitad del siglo XVII atribuida a Gaspar de la Cueva que la tallaría inicialmente en 1607. En un pleito relativo a la imagen se hace referencia a un escultor de la calle de la Ballestilla que bien podría ser el antes citado. Al no ser totalmente del gusto de la hermandad fue llevado a un discípulo de Martínez Montañés que tenía su taller en la calle de la Muela para que la rehiciera. Este discípulo parece identificarse con Juan de Mesa como lo atestigua los rasgos estilísticos de la propia imagen especialmente sus bellísimas manos. Fue restaurada y reencarnada por Gutiérrez Cano en 1899 con motivo de un incendio fortuito en el Paso de Palio. El Paso de Misterio que portan 48 costaleros se completa con las imágenes de los dos ladrones y Santa María Magdalena arrodillada a los pies del Cristo. Las tallas de sandimas y de gestas son obra de tela encolada del escultor Pedro Nieto discípulo de Francisco de Ocampo que la realizó en el año 1628. Fueron recuperadas tras una delicada restauración en el año 1997. Arrodillada a los pies de la cruz figura la imagen de Santa María Magdalena hermosa imagen del siglo XVII atribuida a Pedro Roldán. En sus manos porta un cáliz con el que recoge la sangre del reventor. Las andas son de estilo barroco estrenadas en la Semana Santa de 1944. Presentan líneas onduladas y perfiles y bombo en el canasto con respiraderos de igual diseño y candelabros de guardabrisas. Fueron diseñadas por el escultor imaginero Rafael Lafarque que talló a sí mismo los ángeles y los relieves que representan el Calvario, el Encuentro con la Santa Mujer Verónica, el Prendimiento y la Oración en el Huerto. Porta ocho ángeles mancebos, dos en cada esquina y doce querubines. La talla del paso es obra de Antonio Girón y el Dorado de Alfonso González. La carpintería fue ejecutada por José Huertas Balbuena. Los candelabros actuales fueron estrenados en 1975. El llamador tiene forma de S con acantos. El señor porta potencias doradas del taller de Cerrejón en 1988, aunque para esta cuaresma de 2006 se quieren estrenar otras potencias en oro que han sido labradas por el joyero cordobés Manuel Varela. El paso de palio de Nuestra Señora de Montserrat, que calza 36 costaleros, es de estilo barroco, conservando, no obstante, algunas piezas características del diseño romántico de mediados del siglo XIX. Lleva crestería, metal plateado, que se estrenó en el año 1855, obra del taller de Isaura. Fue restaurada por Villarreal en 1971 y nuevamente plateada en 1996. Los varales, obra de Fernando Cruz en 1955, van por dentro de las bambalinas. Los respiraderos, en metal plateado, son de Antonio Cruz en 1964, representando en su frente las alegorías de la fe, la esperanza y la caridad. El juego de jarras se debe al citado Fernando Cruz y Juan Fernández, en los años 1951 y 1952. Los originales candelabros de cola, con cinco faroles cada uno, son de los talleres de orfebrería de viuda de Villarreal, en el año 1974, siendo de este mismo taller en Plata de Ley la pequeña imagen de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, que preside la Candelería, obra, a su vez, de Manuel de los Ríos en 1988. El llamador, con el escudo de la hermandad entre un león y un ángel mancebo, es de Vicente Martín Cartaya, en 1974. Las bambalinas, con diseño de Emilio Pizarro y mano de obra de Consolación Sánchez, son de terciopelo de seda de león, color azul marino, y están bordadas en oro a realce. Estos bordados, con motivos de rocalla, ornamentación vegetal y flores, y con castillos y leones en su interior, datan de 1889, aunque fueron pasadas a nuevo terciopelo azul en 1930 por las religiosas adoratrices, quienes también hicieron el techo del palio con diseño de José Sebastián Iván Darán, Pascual Cross y Caballero Sánchez. En 1998, ha sido pasado a nuevo terciopelo azul por el taller de Piedad Muñoz. Los faldones datan de 1851, del taller de Manuel Muñoz de Rivera. Se completa el conjunto con el manto de la Virgen, dibujado por Patrocinio López en 1865. Sus bordados reproducen el gran collar de la Orden de Carlos III, y sobre este, una guardilla de grandes hojas vegetales y la reproducción del toysón de oro. El centro del manto está salpicado de castillos y leones, flores de lis y cruces de calatrava, símbolos, respectivamente, de la Casa Real Española, de los duques de Montpensier y de la Orden de Calatrava, a la que estuvo vinculada la hermandad. Recientemente ha sido pasado a nuevo terciopelo azul de León por el taller ya citado de Piedad Muñoz. Lleva la Virgen Corona en plata sobredorada de Eduardo Secuimberg en 1931. Consta de canasto redondo calado y ráfaga elíptica rodeada de rayos flamígeros y lisos rematados en un total de 20 estrellas con la cruz en el centro. Posee otra de Manuel Palomino en 1851. En cuanto a las hallas, tiene una roja del taller de Patrocinio López en 1857. Otra blanca de 1980 de Piedad Muñoz que aprovechó piezas del antiguo estandarte. Una masa azul diseñada por Virgilio Matón en 1900 y otra de tisú de plata con diseño y bordado de José Ramón Paleteiro en 1998. El capítulo de insignias lo abre la cruz de guía metal plateado del taller de Isaura en 1851. De Fernando Cruz en 1953 son los faroles que la escoltan, mientras que a Martín Cartaya se deben el hasta del senatus y de la bandera pontificia y el guión de Montserrat. Los ciriales son de viuda de Villarreal, las bocinas de Manuel de los Ríos y las varas de presidencia de orfebrería triana. En cuanto a los bordados, todos son del siglo XIX de autor anónimo. En este apartado de las insignias podríamos incluir, sin serlas, las figuras de la Santa Mujer Verónica y la virtud teologal de la fe, representadas por sendas hermanas de la cofradía. La primera, vestida de hebrea, porta en sus manos un lienzo con el rostro de Jesús. La segunda, lleva un lujoso traje de tisú, salpicado en oro fino y manto de encaje guarnecido de oro, portando la cruz y el cáliz dorado. Las marchas dedicadas a la corporación son para cornetas y tambores, con versión del buen ladrón, título de dos composiciones realizadas por Francisco Arroyo y José Julio Vera y para banda de música, Monserrat, de Antonio Panteón, Nuestra Señora de Monserrat, de Pedro Braña, Virgen de Monserrat y Cristo de la Conversión, de Pedro Morales, o Conversión del buen ladrón, de José Alvero Francés. Es la de Monserrat, la sexta hermandad del Viernes Santo en hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Viste en sus nazarenos en el Paso de Cristo, única blanca de cola con botonadura azul que se ceñirá a la cintura por un cinturón de pita en su color y antifaz azul, mientras que los del Paso de Virgen llevan túnica de cola con color crema, con un cíngulo azul y oro y antifaz azul celeste de raso. En ambos casos, sobre el antifaz figurará el escudo de la hermandad. Su cortejo ofrece estampas únicas a lo largo de todo su recorrido, aunque el regreso desde la Catedral por la calle Castelar hacia la Plaza de Molviedro y calle Zaragoza es especialmente encantador. Ahora vemos los dos pasos en la revirá de la calle Cristo del Calvario a San Pablo a los pocos minutos de haber salido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!